Capacitaciones a profesores, charlas a alumnos y plebiscitos estudiantiles forman parte de la campaña que adelanta el Servicio Electoral de Chile para motivar a la población a ejercer el derecho al voto en las elecciones del próximo año. De los 400 docentes que se han capacitado a nivel nacional, un total de 70 son de Tarapacá. Sobre este y otros temas conversamos con el director nacional del CERVEL, Raúl García. A partir de este año 2019 el Servicio Electoral ha desplegado una intensa actividad a lo largo de nuestro país con el objeto de fomentar la formación ciudadana y la educación cívico-electoral. Esa actividad ha estado fundamentalmente concentrada en dos grupos de personas en nuestro país. En primer lugar, profesores. Hemos capacitado más de 400 profesores durante el año 2019 en materia de formación ciudadana y educación cívico-electoral. Y el segundo grupo con el cual hemos estado trabajando ha sido con estudiantes de colegios, liceo y escuela. ¿Por qué han dejado fuera de estas charlas a los estudiantes universitarios? Todos los estudios que hay disponibles a nivel mundial en materia de participación electoral, abstencionismo, etcétera, indican de que donde hay más terreno fértil para poder trabajar en relación a ese fenómeno es con las generaciones más jóvenes. Estamos hablando de educación incluso pre-básica, básica y media. Ahí es donde se empieza a instalar el hábito y la cultura de participar en los procesos eleccionarios. El objetivo de esta campaña cívico-electoral es reducir las cifras de abstencionismo que han venido en aumento en las últimas elecciones. Nosotros estamos hablando de una participación electoral en las últimas elecciones del orden del 46%. Ha estado bajando en el último tiempo. En ciclos electorales anteriores fue más alta. Por lo tanto, estamos con una tendencia creciente en materia de abstencionismo. Y además, en términos comparados, nuestras cifras no son muy auspiciadoras. Si nos comparamos con otros países, tenemos una tasa de abstencionismo más alta. Por lo tanto, es un fenómeno que a nosotros como servicio electoral nos preocupa. Entendemos que no lo podemos abordar ni lo vamos a resolver solos. Aquí hay toda una participación del mundo político, de los partidos políticos, de las autoridades, que es necesario que se hagan de alguna manera también cargo a este fenómeno. ¿Qué cargos se elegirán en el 2020? En el 2020 tenemos elecciones populares para elegir los cargos de alcalde, concejales, cores y gobernadores regionales. Esta última es una elección nueva. Es primera vez en nuestro país que se van a elegir popularmente los gobernadores regionales. El 25 de octubre deben renunciar los intendentes que deseen postularse a otros cargos, mientras que el resto tienen diferentes plazos. Los alcaldes tienen normas especiales. Ellos pueden, 60 días antes de la elección deben hacerlo. Hay periodos distintos dependiendo del cargo. Pero en todos ellos hay ciertos plazos previos a las elecciones en los cuales las actuales autoridades que quieran ir a reelección tienen que hacer dejación de sus cargos, por razones bastante obvias, para evitar que haya una utilización del cargo con fines personales. ¿Cuándo comenzarán las campañas electorales? Estamos trabajando todavía en el cronograma electoral del 2020. Hay un periodo de propaganda electoral de 90 días con anterioridad a la fecha de la elección, que es el periodo en el cual los candidatos y los partidos políticos pueden desplegar la propaganda y la publicidad electoral llamando a los electores a votar por ellos o por sus candidatos. El director nacional del CERVEL informó además que próximamente iniciarán una campaña de difusión con dos objetivos. Uno es la importancia de acudir a sufragar y el otro es dar a conocer en detalle en qué consiste la elección a gobernador regional. Asimismo, las personas que requieran actualizar sus datos lo pueden hacer a través de la página CERVEL.cl o en los puntos de atención itinerantes que se despliegan por las principales plazas de las diversas comunas.